¿Se aumentará el presupuesto militar para la Serena? Legisladores integrantes de la Comisión de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, coincidieron en que es necesario incrementar el recurso etiquetado para el ejército mexicano, ya que actualmente solo se le destina 0,5% del Producto Interno Bruto, PIB, por lo que adelantaron que trabajarán en la elaboración de una iniciativa que la fortalezca. Durante los trabajos que realiza la Comisión de Defensa Nacional, los legisladores destacaron el trabajo que las fuerzas castrenses realizan en beneficio del país a pesar del poco presupuesto con el que cuentan, por lo que insistieron en la necesidad de trabajar para buscar que este se les incremente. El presidente de dicha comisión, el priista Virgilio Méndez Bazán, informó que nueve legisladores de esta realizaron una gira de trabajo a Mazatlán, Sinaloa y Zapopan, Jalisco, donde visitaron el hospital militar y el colegio del aire, respectivamente. Estas actividades son muy importantes porque representan una oportunidad para conocer más a las fuerzas armadas. Fuimos a ver cómo se forman los oficiales del aire, conocer las instalaciones, su misión, cómo se desempeñan, desarrollan, y en qué espacio llevan a cabo su formación, detalló. Destacó que los planes y programas de estudio que aplican generan cada día mejores oficiales en el ejército mexicano. Al respecto la diputada del PAN, Claudia Sánchez Juárez reconoció que el ejército trabaja con pocos recursos y optimiza tanto el dinero como los recursos humanos, y eso es un ejemplo para varias áreas de la administración del Ejecutivo Federal. Ante ello reiteró que se debe trabajar para hacer posible un aumento en los recursos que recibe el ejército y refirió, en forma de argumentación, que Estados Unidos destina 4% del PIB, mientras que países como Argentina y Chile, 2%, países cuya población es más pequeña y son menos complicados que el nuestro, afirmó. Todos los legisladores coincidieron en la admiración que les causó su visita a los diversos campos militares en los estados antes mencionados y resaltaron la forma de administrar y hacer rendir el presupuesto que les destinado a las Fuerzas Armadas. Que no sea la última ocasión en que podamos realizar estas giras que sirven para ver lo que finalmente se hace en el legislativo, aprobar el presupuesto para Defensa Nacional y que sea bien aplicado. Eso nos da mucha tranquilidad, transparencia, y el reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, afirmó Sánchez Juárez. En tanto el priista Carlos Sarabia Camacho calificó de impresionante como la Defensa Nacional remodeló el Colegio del Aire con poco presupuesto y aseguró que el recurso en la defensa sí rinde y rinde bien. Mientras que la perredista, Cristina Gaitán mencionó la importancia de saber cómo se aplica el presupuesto y cómo es la capacitación de los cadetes, así como el gran esfuerzo que las Fuerzas Armadas hicieron para tener en condiciones óptimas el hospital y el colegio del aire y atender a mucha gente, siempre es relevante conocer la situación del ejército, apuntó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!